Música Música Esta es una que estaba volviendo en mi casa Estas fotos, por lo que puso mi madre acá, yo tenía ocho meses Se ve que me habían metido en un latón y se ve que ya de chiquito me gustaba el agua porque tenía cara de contento Esta foto es con mi padre Según mi madre tenía dos años acá y fue la primera vez que toqué el agua a la playa el río de la Plata Dice mi padre que yo le pregunté, teniendo nueve años si ese río se podía cruzar nadando Música Yo nací acá a muy pocos kilómetros en la ciudad de Rosario y después me he criado toda mi vida en Nueva Albecia es el lugar que me hace feliz que me siento bien es una colonia suiza una colonia llena de inmigrantes es el lugar en el mundo Yo de profesión soy contador me lleva a estar todo el tiempo sentado y yo siempre digo que en la natación de aguas abiertas a mí lo que me ha dado es descanso la mente y canso el cuerpo y es como que en el mar, en el río me siento libre, me siento en paz disfruto del silencio y eso me hace feliz y me llena con el río de la Plata siempre tuve un vínculo muy cercano porque nosotros estamos a muy pocos kilómetros del río de la Plata de la playa como que siempre tuve la magnitud de ese río muy cerca de mi casa en el año creo que fue 2019 no me podía dormir y empecé a buscar en las redes sociales internet, un poco de información de cruz del río de la Plata y ahí encuentro la historia de Lucas Rivet y bueno, eso fue un poco lo que me despertó yo hace 5 años dije quiero cruzar el río de la Plata y bueno, y ahí dije, bueno, ¿cómo empiezo? este cruce podría ser un premio a todo este trabajo de muchos años chau, Fran, chau, Alfonso acá tenemos la derrota ideal claro, esta es la derrota ideal y justo el mareógrafo está en el medio de la derrota ideal este es el punto de salida el derrotero ideal hasta llegar a Punta Lara vos ya has nadado en Brasil muchas horas sabés cómo administrarte esto no es una carrera contra nadie esto nosotros tenemos que llegar acá así que vos sabés muy bien que tenés que ir aplicando la ley de la esponja que te vas exprimiendo de a poco tres cosas quiero dejar claro la primera que confío en ustedes confío en los tres sea en lo que sea la segunda la seguridad es lo primero ya sea para mí o para cualquiera de ustedes si hay un inconveniente con cualquiera de ustedes y tenemos que salir de la travesía porque hay un problema con cualquiera de ustedes salimos de la travesía y la tercera es un agradecimiento enorme a a esto que hemos construido después de Paso Alonso Puerto Ruiz bueno que lo vamos a plasmar ahora pero que para mí no no tiene palabras bueno no para nosotros es un salto es jugar una final en este cruce que es es uno de los más importantes y más difíciles en agua abierta en todo el mundo así que hay una esperanza de quedar este inscripto en el historial de que todo estamos saliendo de los 100 años del cruce de Río de la Plata y creo que siempre a lo largo de estos años hemos ido hablando de ese proceso que hay que hacer claro el proceso de sumar horas estamos a pocas horas de salir y no estoy nervioso tengo ganas de nadar el río ya pasé etapas de ansiedad en la travesía entonces creo que yo creo que el río nos va a dejar que el río sabe que tenemos un proceso hecho o igual a disfrutarlo y me está pasando algo que es quiero que llegue ese momento pero no sé si quiero que llegue ese momento porque yo hace 5 años vamos a ver el proceso entrenar pensar llegar a la oficina disfrutar de mi familia pero siempre con ese objetivo después te vamos a sacar en la comparsa ya que andás en bombacha hay como sensaciones encontradas de decir quiero llegar quiero hacerlo y después es ver qué se siente o qué quiero hacer después de eso gracias vamos 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 Somos un punto más de 3 kilómetros y consumimos Gatorade y agua. ¿Está bien, Lucas? Ahora lo voy a poner de este lado para que no se nos vaya. Lo voy a partir de este lado, voy a empujar yo. Papo, pregada atención. Yo necesito que vos vengas al lado del bote. No te vayas solo. Ahí corregimos un poco. Sí, sí, sí. Me hacía muy difícil seguir, lo está haciendo maturado. El problema es la correntada. ¿Entendés? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, tranquilo. Bien, atención a las frecuencias de la abrazada. Vamos, 5, 7, 7. Bien, atención a las frecuencias de la abrazada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¿Tenés el estómago? ¿Blando? ¿Duro? ¿Normal? No se espinada. Los abdominales no se me da pan. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos agua. Ya entramos las 8 horas. Dejame así porque he tomado poco líquido. Igual me deshidrato. Te estás relajando demasiado capaz. ¿Eh? Agua. Sí. 52 brazadas. Bajaste. Estás abusando del pecho. Fijate a ver si te podés enfocar un poquito. Estás. Estás a mi me viejo. 2,5. Estás a mi me ventaja. Estás a mi me ventaja. este es el Mitre acá vamos a encontrar una serie de obstáculos que son los barcos que pueden estar anclados, que no molestan algunos que van y otros que vienen a partir de acá te van a quedar 11 kilómetros del cual vos vas a tener que saber administrar bien las energías 11 kilómetros estás ahí pero esta parte es la más complicada 5 kilómetros 800 ahora sí, me detoré ¿eh? me detoré ¿me detoré? ¿me detoré? no, no, no... No son seis kilómetros, ni cinco, no sé, ni siete, son ocho, nueve. Ocho, nueve. ¿Y por la corrección de gas? Sí, las correciones que hay que hacer, eso te va sumando. Te va a dar 40 y todavía vas a ver borroso la costa. ¿Esto? Sí, de acuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Acá estamos todos de acuerdo. Dentro de un rato me llama para darme la orden, para decirme arriba. Un análisis certero, clarísimo y realista. Nos está cagando palo el río. Nos está yendo zig-zag. A la corta o a la larga de la corta. Nos vamos por 14 horas de río. No nos va a dar la luz si nos vamos a buscar. Me aviso. Me da miedo, eh. Ojo. No me caen. Pero si está complicada la seguridad... ¡Es para Madrid! Dos kilómetros por hora estamos yendo. ¿De dónde estamos? Estamos como si siempre estamos en el mismo lugar. ¡Es difícil! ¡Más vale! Al principio los sueños parecen imposibles. Luego improbables y terminan siendo inevitables. Y bueno, yo creo que esa frase resume mucho de esta preparación. Yo el Río de la Plata lo voy a cruzar. Sea en este intento o sea en otro. Estoy seguro de eso. Lo voy a cruzar a la espera. El Río de la Plata lo voy a cruzar. ¿Dale lo voy a cruzar? El Río de la Plata lo voy a cruzar.